Es tal cual es acá, no le podes confiar a un contador la seguridad de tu empresa, o sea no le podes confiar tus activos a un contador El contador está para hacerte pagar la menor cantidad de impuestos posibles de acuerdo a la ley Ese es el trabajo del contador, que pagues menos impuestos y así se paga solo su trabajo básicamente El rol del abogado es básicamente proteger lo que vos tenés, es de proteger a vos Entonces si vos tenés tus activos, no se los de a un contador para que te diga de que forma hacer para proteger tu patrimonio y demás Eso es trabajo de un abogado Poner a un contador, hacer el trabajo de un abogado, es lo mismo que decirle al abogado que te haga un balance, no tiene ningún tipo de sentido Tenés que saber esa distinción Y muchas veces la gente se confunde porque el contador entiende de cómo proteger activos pero no sabe cómo hacerlo Esa es la diferencia, entiende a modo general pero no sabe puntualmente qué es lo que hay que hacer para verdaderamente proteger lo que vos tenés Entonces, el contador es para reducir al mínimo tus costos de impuestos y que se pague de hecho así son Bueno, contador se terminan pagando así solos por la reducción que te hacen en lo que pagas de impuestos y demás Y después los abogados te van a ayudar con la estructura de la empresa y todas las partes legales y demás para protegerte a vos de cualquier problema Así que sabes, esa es la diferencia Y si quieres aprender más de marketing y de emprendedurismo, chiquete mi libro en el link de la video Nos vemos del otro lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!